Hablando de cubanos, hay un tema que es inevitable en estos días, el tema de Cuba al Clásico Mundial. A Randy, a Yandy Díaz, ¿alguien lo llamó de Cuba? ¿A ti te llamó alguien de la Federación? ¿Recibiste esa famosa invitación por parte del manager Armando Johnson? ¿Y qué opinas de este equipo Cuba al Clásico Mundial? No, tú sabes, no me llamaron, pero yo hablé con Beto, porque esto fue el que me dio para hacer una entrevista, porque yo hablé porque empezaron a escribirme a Yandy, que me dijeron que tú vas para el Clásico y no sé quién te llamó. Yo sentaba en mi casa que no, que te llamaron, que me dijeron que te llamaron mira los chismes. Y yo, yo, caballero, ¿por qué momento me voy a llamar? Si yo siempre he dicho que conmigo eso es, tú sabes, eso es por gusto. Y después cuando veía a Beto, no, si en un momento a mí ni me han llamado y si me llaman tampoco. Y ahora veo la expresión esa del equipo Clásico y tú sabes, como le dije a Beto, yo respeto, ¿sabes, las decisiones de todos los peloteros? Pero lo que nunca, lo que no se nos puede olvidar, caballero, que te digo, que las cosas que que han hablado nosotros en Cuba traidores, descarados, que vendepatrias, tú sabes, y todas esas cosas. Entonces hay que tener vergüenza, tú sabes, porque a veces los mismos cubanos aquí empiezan a decir, sí, pero que no se, no, que no tienen que hablar de la política. ¿Hay que hablar de política? Si usted vio ahora la preselección o el equipo que dieron, ¿quiénes hablaron con los peloteros? No fueron los políticos. No, y están recibiendo visitas todos los días en el estadio, están recibiendo visitas de gente del gobierno. Entonces, la pelota, la pelota, si es política, no da pelota a todo, la comida, cuando tú respiras es política, todo es política, todo es política. Todo es política. Y tanto es así que Yasmani Tomás dijo que iba a jugar, que le gustaría jugar por su gente y todo, se respeta, no estoy de acuerdo, tú sabes lo que yo pienso, pero entonces parece que dio unas declaraciones en otro medio y a él no le gustó y no te convocaron. Y entonces ahí tú te das cuenta, si no es política, o es política. ¿Es política? Ni informaron de su premio MVP en México, que mira que seguimos su actuación acá, fenomenal, ¿eh? No, muchachos, eso es por gusto. Yandy, y viendo al equipo con las figuras incluso que hasta el momento están, el caso de Luis Robert, de Moncada, compañeros tuyos ahí en Grandes Ligas, ¿hasta dónde tú crees que pueda llegar este equipo Cuba? ¿Crees que pase de la primera fase, que lleguen a la segunda ronda ahí en Japón? ¿Crees que puedan llegar a los cuartos de final acá en Miami? Yo te digo, yo no le deseo mal porque eso, desearle mal a los peloteros, eso no está en mi persona. Pero yo por lo que veo, mi personal te digo que no pasan de la primera ronda. Tú sabes, mi opinión y respeto la opinión de la gente, yo he oído mi opinión, no pasan de ordinación. Yo creo que todos estamos ahí, pues tal vez pueden pasar de la primera ronda con mucha suerte, pero yo lo que sí te digo es que Estados Unidos no llegan. No, no veo. Porque para llegar a Estados Unidos tiene que pasar dos rondas, tiene que pasar la de la de Taiwán y la de Japón. Y la de Japón. Y tú sabes que la pelota, tú como pelotero lo sabes más que cualquiera, porque hay cosas que puede ocurrir, pero sería muy sorpresivo si Cuba llega ahí. Yandy, nos queda, se nos acaba el tiempo acá, nos queda un minuto y bueno, conversar contigo sería para hacerlo acá una una tarde entera. Te queremos agradecer por tu tiempo y ya para despedir un mensaje para la afición de Tampa. Pero mira, ahora mismo nos están llegando por acá muchísimos mensajes de la gran audiencia que tiene TUDN Radio allá en Houston. Muchos cubanos que también siguen mucho la pelota por allá, el amigo Alexander Morales, entre otros. El mensaje para toda esa fanaticada cubana que está en todos los Estados Unidos y en especial a los que apoyan a los Reyes de Tampa Bay, sobre todo por la presencia tuya, de Randy y de otros latinos ahí dentro del equipo. No, principalmente a los cubanos que nos sigan apoyando, que en vez de estar tirándonos tanto así, que entonces nosotros mismos, a lo contrario, tenemos que apoyarnos. Y a la opción de Tampa que nos apoye, por favor, que vayan al estadio y que nos apoyen. Y así sea. Muchísimas gracias, Yandy Díaz. Gracias, Yandy, siempre un placer. Gracias, TUDN Radio. Buen fin de semana, éxitos en tu preparación, ojalá y te podamos tener de nuevo por acá antes de que empiece la temporada o en el transcurso de la campaña. A nosotros se nos acaba el tiempo, Beto, como siempre. Gracias, Yandy. Gracias, TUDN Radio. Gracias. Gracias. Gracias.